Y el equipo de Obregón se llevó la victoria, madrugaron a Thompson y con eso se escribió el script, el guión de este juego. El bullpen de Culiacán muy bien, pero el daño ya se lo habían hecho al abridor y no pudo regresar el equipo de los tomateros ante un trabajo fabuloso de Javier Arturo López. Aquí está el resumen del juego, retiró los primeros 12 que tuvo enfrente el pitcher al cual le cayó de maravilla la comida casera. Vale la pena ver de nueva cuenta el resumen, la obra magistral que escribió Javier Arturo López, como con la recta pasaba ahí a Joy Meneses en la segunda entrada. La G le daba profundo por el derecho, pero no suficiente y el chato elevaba también al derecho. Ahí llevaba 6 retirados de manera consecutiva Javier Arturo López, su antagonista Aaron Thompson lo hizo un bien durante dos entradas, pero en el tercer capítulo se metió en problemas. Rosario impulsa a la quiniela y Leo Eras ya con 2 strikes, 0 bola de 2 strikes, quita central la pizarra, 3 carreras contra 0. Con eso se fue navegando en aguas tranquilas Javier Arturo López, domina Salas con elevado al derecho, Llamas, rola fácil al short y ponche para Liz Solís. Ahí eran 9 retirados al hilo. El cambio estuvo magistral de Arturo López, magistral de verdad, Wimberl hizo daño, aquí con un elevado de sacrificio. Ahí pone el juego 4 a 0 ya, alcanzó a anotar el equipo de Culiacán, tuvo buen fildeo aquí de Ismael Salas, pero no le alcanzó a los tomateros. Irving Wilson pega su primer cuadrangular en Liga Mexicana del Pacífico y Meneses se quedó cerca de ser el primero en volarla por el central. Meneses con otro gran juego, sigue bateando Meneses que anotó la primera para el equipo de los tomateros. Y vendría el batazo de Wilson. Su primer conrón en Liga Mexicana del Pacífico para este joven receptor se lo da a Carlos Fischer, que se había visto hermético Fischer como preparador de los yaquis, aquí fue tocado, acercó a tomateros 4 a 2, pero después llegó Stem a bajar la cortina, poncha con gran cambio de velocidad a Meneses y consiguió el salvado luego de que domina la Jair con esta rola a la segunda base y finalmente el Chato Vázquez es arreglado también con gran cambio de velocidad. Cae la 27 triunfo de los yaquis, 4 carreras contra 2 que pone a los yaquis, yaquis de Ciudad Obregón, ya muy cerca, muy cerca a los yaquis de estar jugando pelota de 500 porque acaban de conseguir su triunfo 11 de la temporada por 12 escalabros y tomateros se quedan con 12 ganados y 11 perdidos. Nos vamos amigos, Chumal Jiménez en la producción y su equipo estelar. Gracias por estar con nosotros en esta semana beisbolera aquí en Culiacán. Hoy ganaron los yaquis, se llevaron la serie a la antigua KGM, pizarra final, yaquis 4, tomateros 2. A nombre de Iván Internacional LN, Chepe Sazueta, soy Juan Ángel Ávila. Buenas noches para todos y que sea una gran semana con sabor a beisbol. Buenas noches, pásenla bien.